De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Muy, muy, muy bendecido Bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche Bendecida tu vida Acuérdate, ¿por qué? Porque en la mañana yo abrí mis ojitos y le dije Señor, lléname de tus bendiciones Bendíceme, Señor Y punto, y salí Bueno, si yo llevo las bendiciones Que el Señor me las regaló Porque yo se las pedí Bueno, yo donde vaya A la hora que vaya Al lugar que yo vaya en destino Voy a llevarla Pero que se note Que se note que tengo las bendiciones Que se note que el Señor va acompañándome Que se note, hermano Como decía por ahí Que se note, que se note Hay una canción de los carismáticos, ¿no es cierto? Que se note que seguimos a Cristo Que se note que el Espíritu Santo está en nosotros Que se note mis ganas de servir al Señor todos los días A pesar de todos, todos los problemas Como veíamos el otro día ¿Y quién nos ayudó? El Señor, el Espíritu Santo Él con su palabra Porque sabe que somos débiles Sabe que nos caemos Que nos desviamos Por eso dice Aquí estoy yo Aquí dejo mi camino Porque yo soy el camino No te desesperes No tengas miedo ¡Qué maravilla! Y veamos qué nos dice hoy día En primera Ya vamos En el 16 Vamos terminando Primera Corintios 16, 13 Escuchemos Que el Espíritu Santo nos ayude A servir la vida Esta palabra Para que llegue al corazón Y ¡plum! Y vayamos a servir Y nos dice Estén atentos Permanezcan firmes en la fe Sean hombres Sean fuertes Cuanto háganlo Háganlo con amor Palabra Palabra del Señor Estén atentos Hermanos, atentos ¿Qué significa que nos hemos distraído? Si yo ando distraída ¡Pum! Me tropiezo y me caigo Estoy distraída Y pasé una luz verde Y que ya era la roja Y me distraje Porque yo pensé que iba verde Y ya cambió Y ¡pum! Un choque Atentos En lo exterior Atento Comiendo pescado Y la espina Atento Bueno, y en el interior Hermano querido Estaré atento Si estoy con el Señor Atento a las tentaciones Para pararlas Ninguna tentación Entra en mí ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí Seamos hombres fuertes Bueno, y las mujeres Hombre, hermano querido Hombre, ser humano Incluye al hombre Y a la mujer Que hay que hacer hoy Que hay que hacer esto Esto es esto Hermano Hablamos del hombre Del ser humano Tenemos que ser Firmes Fuertes Y cualquier cosa De nuestra querida y amada Teresa Madre Teresa de Calcuta Amar Amar Cuando aprendo a servir Construyo el reino De Jesús Que nos quiso entregar Sirviendo Cuando aprendo A servir Construyo este reino Ayudo al Señor A construir El reino De la paz El reino Del amor El reino De la justicia El reino Del servicio Que él vino a eso ¿Cómo no va a ser maravilloso Cuando aprendo A servir Con amor No ha sido Por obligación Lo veíamos delante Así que hermanos queridos Hoy día Digámosle Señor Enséñame A servir Como tú Cuánto tiempo Anduviste Tras de mí Déjame Lavar La herida De tus pies Te llevé A caminos Llenos De espinas Y tus pies Sangraron Solo por amor Cuánto tiempo Anduviste Tras de mí Déjame Lavar La herida De tus pies Te llevé A caminos Llenos De espinas Y tus pies Sangraron Solo por amor Mi buen pastor Mi buen pastor Mi guía Tú mi guardián Saliste a buscarme En la oscuridad Con dulce amor Me tomaste entre tus brazos Y me salvaste de caer en un abismo No me da lo mismo Tú diste tu vida Y ahora la mía Y ahora la mía La postro ante ti Esos pies benditos Que no se cansaron Hoy quiero curarlos Con mi adoración Con mi adoración No me da lo mismo Tú diste tu vida Y ahora la mía La postro ante ti Esos pies benditos Que no se cansaron Que no se cansaron Hoy quiero curarlos Con mi adoración Santo 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 Santo, 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 Santo. Santo Santo